Siempre luego a veces estoy queriéndome aferrar a la verga De querer hacer lo que yo, mi raciocinio, dice, hijo de su puta madre Y cuesta trabajo entender que hay un poder superior O sea, hablo de un poder superior Nada más porque tengo zico, güey O sea, realmente, realmente, a veces no cuesta, este Es complicado entender que aquel es el que manda Que aquel es el que gobierna, hijo de su puta madre Y yo muchas de las veces me quiero seguir aferrando, güey A mi mismo pinche sistema de raciocinio A mi sistema de creencias, hijo de su puta madre Y luego con este tema que nos invitan Recuperación, güey, tu engaño Y digo, ah, hijo de su puta madre No mames, luego hay veces que le digo No mames ¿Qué traes conmigo, güey? Yo así hablo con mi poder superior, güey O sea, yo, yo al día de hoy Yo alcanzo a entender que a mi poder superior Yo le tengo que hablar las cosas a Chile, güey A Chile Yo no traigo sobriedad Yo no traigo recuperación Yo traigo locura, hijo de su puta madre Por eso es este lugar Este lugar es para mí Para un pinche loco disquiciado como yo ¿Perdón? Yo estoy loco Estoy enfermo de las emociones Y a través de eso Pues te tengo que decir, güey Yo vengo de una familia disfuncional De un padre alcohólico Una madre sumisa Vivió al lado entre los 8 y 7 años Por dos primos y un tío Durante todo un año Sus hijos de su puta mamá Me vieron fornicando Cresco Con una ilusión Como todo ser humano Porque mi sistema de creencias A mí me inculcó una parte Donde me dijo Cómo tenía que ser la mujer Para mí Que tener hijos Tener un trabajo Tener un carro Y tener una mascota Y con eso ya Ricardo Estaría realizado, güey Pinche sistema de creencias Todo culero Entonces yo creo Con esa Con esa ideolatría Con esa fantasía Y a los 15 años Conozco a la mamá de mi hija Tengo una hija de 21 años Obviamente que yo Yo fui una persona Que todo el tiempo Me he dejado llevar, güey Por lo físico O sea A mí me gusta Era una mujer Lo físico Hijo de su puta madre A mí esas mamadas Coordinador De que Este Sepa hacer de comer Sepa planchar No, eso a mí me vale verga A mí me gusta Que tenga un cuerpo Que atractivo O sea Estoy loco, güey Yo me dejo llevar Por el físico ¿No? Y entonces En esa mujer Yo veo Cosas que me agradaron Su cuerpo A mí me empezó A valer, verga Si ella le gustaba Hacer de comer Si ella quería Ser alguien en la vida Si iba A hacer cosas Que en algún momento Mi familia me dijo No, eso a mí me valió, verga A mí me atrajo Su cuestión física Empezamos a A tener una relación Ella con su sistema De creencias Todo puto Distorsionado Porque también A ella le inculcaron Como debería de ser Un hombre Trabajador Fiel Honesto Responsable Que no le pegara Que fuera detallista Y cositas así Yo no sé Yo no sé qué putas Madres le atrajo De mí El chiste es que Si yo también Viví conmigo Copas Empezamos con la fantasía De hacer una vida Un sueño Tener hijos Salir adelante Prosperar Pero a la realidad A la realidad Los dos estábamos Para encalaverga Porque nunca habíamos Conocido una magnitud De una responsabilidad O sea 15 años Y 14 años Que pinche conocimiento De responsabilidad Podría haber Entre los dos Y luego todavía Queremos dar pasos Agigantados Querer ya convertirnos En padres Porque pensamos Que el ser padres Era una parte Que teníamos que hacer Ya o sea Rápido A juego Hijo de su puta madre Si no nos iba a cumplir El requisito Que decía Nuestro sistema De creencias Decidimos tener Una hija Mijaili A una temprana edad Y yo en esos tiempos O sea A mí me gustaba Salirme a bailar Compa Yo vengo de la ciudad De México A mí me gustan A mí me gustan Los sonidos Yo soy rumbero A mí me gustaba Salirme a las tocadas Aquí está Y luego me junto Ya con una niña Y me dicen Tienes que trabajar Pues no me cayó La verga esa mamada Padrino A mí nunca me acondicionaron Para ser responsable Porque desde que estaba Mamá y papá Muy sutilmente Hubo algo Hubo algo Había un techo Había un plato de comida Hubo un juguete O sea Irá Yo no estoy en un grupo Para estar pagando sentencias De culpa Hijo de su puta madre Y eso es gracias a ustedes A ustedes que me han venido Atornillando Eso es gracias a ustedes Que me han venido a decir Mira hijo de su puta madre Haga sido lo que haya sido Tuvo papá Tuvo mamá Hubo algo Bien lo que haya sido ¿Por qué exigen lo que sus padres Tampoco conocen culero? ¿Por qué exigen lo que sus padres Tampoco obtuvieron? ¿Por qué exigen de algo Que tampoco ellos pudieron Tener Recibir Güey Y que estas pinches cadenas Han venido continuamente Yo y usted Es una vez más Güey Que usted las va a arrepentir Puto Porque yo las repetí Yo mandé a la verga A mí la mamá de mi hija Cuando me hijo Estoy embarazada ¿Yo no crees que me dio emoción? No A mí me cayó en la verga Dije Ahora ya chingó a su madre Ahora ya va a venir Más responsabilidad Si me cae en la verga Estarme desprendiendo De mi séptima Que gano cada semana Dársela Como para que todavía Ahora ya viene un hijo Y ahora tenerle que dar Pañales, leche Que ya se enfermó Mira Yo respeto Creencias Al Chile Y antes de empezar a hablar Padrino si puedo hablar Como quiera Yo pienso que aquí hay gente Que ya está capacitada Para estar en terapia Realmente Porque el día de hoy Este es un grupo para locos A mí me dijeron Esto no es iglesia Hijo de su puta madre Esto aquí no es convento Güey Quiere usted Escucharon cosas bonitas Váyase a una iglesia Váyase allá A una religión Aquí es para puro pinche loco Como usted Hijo de su puta madre Que ha sido un pasadito De verga Todo el tiempo de su vida Güey Y solamente es el único lugar Aquí Donde lo vamos a calibrar Donde lo vamos a atornillar Güey Para que de una vez Se defina Güey O sí o no Puto Porque usted siempre Ha buscado justificaciones En la vida Para hacer nada más Las ciertas demamadas Las ciertas demamadas No puede usted hablar De amor Puto Si usted no sabe dar amor Hijo de su puta madre Dicen que para conocer La parte de dar amor Primero tiene que haber dolor Güey ¿Cómo quieres dar amor Si primero Si rechazas todo el tiempo El puto dolor El dolor es nato Ricardo El dolor es nato Hijo de su puta madre Eso es natural Lo que ya no es natural Que de dolor Lo pase a sufrimiento Güey Y usted todo el tiempo Su puto dolor Lo pase a sufrimiento Güey No mame Por eso se lo va a cargar La verga Por eso siempre Se lo va a seguir Cargando la verga Aunque esté dentro De un programa Güey Porque usted no se quiere Meter a la realidad Mira Yo el día de hoy Traigo una Yo el día de hoy A mí me ha dado función Y yo te comparto Mi experiencia De a lo que a mí Me ha servido Entre la realidad Y la fantasía Todos los alcohólicos El día de hoy Me han dicho Hoy lo vamos a meter Más a su realidad Hijo de su puta madre Y lo vamos a sacar De su fantasía Puto Porque usted es un Pinche ser fantasioso Güey Usted piensa en primero Güey Que todo le pertenece Que todo es suyo Güey La mujer Los padres Los hijos La economía Güey Lo material Por eso cada vez Que usted siente Que pierde tantito Se le va de su lado Siente que el mundo Se le viene encima Siente que se le acaba La vida Puto Cuando yo conocí En el 97 La divina piedra Y el alcohol Dice Ahí chingó a su madre Dice Ahí valió verga Porque para mí Me dio un efecto De placer Güey Oye Güey Pues es que es Mira Es grato Andar en la rumba Es grato Andar con puticuleros Arriba de un pinche carro Güey Escuchando música Echando chela Güey Dándome unos pipazos Güey Eso es grato Pues eso me da placer Güey Eso me da placer Me despega de mi realidad Néstor No hay responsabilidad Porque quiero estar anestesiado Para todo el tiempo Quiererme sentir Alegre y contento Güey Y por eso Cada vez que yo me despertaba Cada pinche mañana La irrealidad me espantaba Porque al otro día Ya había consecuencias Iré puto Ya ya le pegó A la mala mujer Ya la golpeó Ya robó Ya retó a vergasos A su jefe A su jefa Hijo de su puta madre Ya rompió vidrios Ya amenazó a los vecinos Pues esa era mi realidad O sea Era la consecuencia De una causa Padrino Lo que dice la ley De causa y efecto O sea No hay Dios castigador Hijo de su puta madre Y al día de hoy Lo comprendo Es nada más La consecuencia De una causa O sea ¿Cómo te quieres engañar Ricardo? Pensando Güey Que tomar No va a haber Un resultado negativo No manes Bótate a la verga Pinche fantasioso De cagada Por ende güey Va a haber una causa Porque usted no es un pinche Ser apto Para consumir Y por ahí hubo un pendejo Que me dijo Es que Todos ustedes dicen Que el alcohol es malo No güey El alcohol no es malo El que es malo Para tomar Es usted hijo De su puta madre Usted no nació Para tomar Puto Y si no nació Para tomar Menos para drogarse Hijo de su puta madre No mame Ya no se esté fantaseando GT Así me dijeron Y por eso yo Esa parte A mi no me gustó Padrino A mi me cayó La verga Cuando yo los conocí Que me dijeran Mire güey Usted Usted no puede Alcoholizarse Nunca más En su pinche puta vida Usted no es una Persona sociable Usted es Usted es una Pinche persona Puto Que usted distorsiona Todo el tiempo La realidad Usted para bailar Necesita estar Dopado Usted para Socializar Necesita estar Dopado Puto Usted para Hacer las cosas Necesita estar Dopado Es más Usted para reír Necesita estar Alcoholizado Porque usted Si no se alcoholiza Ni sonrijo De su puta madre Pinche amargado De cagada Si se ríe Si se ríe ¿Verdad? Ya viste Ah Yo pensé Que mi padre No Entonces por eso Usted siempre acude A otro método Más fácil ¿Cuál? Pues doparse Doparse Puto Porque esa Esa parte Le empieza a dar Una seguridad Le empieza a dar Un sentir Un placer Y por ahí Dice Simon Freud Todo ser humano Que va en búsqueda De placer Sobre más placer Va en búsqueda De sufrimiento Sobre más sufrimiento Y es un plástico De su puta madre Porque usted Usted no está Condicionado Al displacer A usted Su sistema De creencias Nada más Lo acondicionó A puro placer Y placer Y dice Que punto Como lo decía En un inicio Padre No Si tienes mujer Está bien Y si no tienes mujer Está malo Ya desde ahí Me habían rajado Mi puta madre Si tienes dinero Vales Y si no tienes dinero No eres nadie Otro pinche sistema De creencias Que me derrajó La madre Madrina Mis padres Si te sanchan Es el peor pecado Que te puede pasar Como hombre Hijo de su puta madre De mi sistema De creencias Padrino Y cuando me sancharon Por eso no lo acepté Yo soy sanchado Hablas Yo sí soy sanchado Mira Padrino Un puto Que no ha sido sanchado No puede terapiar No la mames No hay capacidad No hay capacidad Un wey que está madrinado No puede terapiar Ahorita te voy a decir Todas Aguanta Somos 24 Padrino Yo soy Yo soy goloso Para esta madre No yo a mi me vale verla No yo yo soy goloso Yo el día de hoy Esta madre Para mi vale Para mi es importancia Padrino No pues si ya sé Cómo le está mi pedo El día de hoy Gracias a ustedes Entonces me acondicionaron Para todo lo bueno Entre la idea moral Pero nunca para lo malo Desde ahí me dijeron Desde ahí puto Lo empezaron a meter En una fantasía Que todo el tiempo La vida tenía que ser De color de rosa Pero nunca su familia Le dijo wey Que hacer wey Cuando no tuviera dinero Que hacer cuando usted tuviera wey Una ruptura amorosa wey Que hacer wey Cuando usted wey No tuviera alguna parte Material económica Que iba a ser hijo de su pueblo O sea si le dijeron Que hacer en los otros ángulos Pero nunca en estos Y entonces Desde ahí Me desconectaron De la naturaleza O del valle terrenal Padrino Entonces yo voy creciendo Con esa fantasía Que mi mujer Nunca me debería De haber dejado Y el día que me dejó Por eso me detonó Y me mandó a la verga Que nunca tenía Que perder En los negocios Que todo el tiempo Tenía que ganar Y las veces Que no vendía Me frustraba yo De su puta madre Y cuando luego A veces la mercancía Se tenía que tirar Y decía Yo voy a deber Hijo de su pinche madre Poca madre ¿Por qué Dios? No wey Porque usted no lo condicionaron Puto que la vida Hay altas y bajas Hijo de su puta madre Usted su fantasía Lo hicieron creer Que todo el tiempo La vida tiene que ser lineal ¿Quién le dijo Esa mamada? Pues su sistema De creencias Entonces fui creciendo Así padrino Y la vida Pues me fue dando Los acomodones Y yo los que yo También me quise dar Empiezo a drogarme Empiezo a alcoholizarme Me empiezo a responsabilizar No doy para los pañales No doy para la leche No doy para el parto Porque eso a mí Me asustó padrino O sea La responsabilidad A mí me asusta Y me espanta Hijo de su Tú hablas En esto Si soy yo Viví con mi padrino Mes y medio nomás Si es que ¿A qué ser humano No le gusta lo cómodo Lo fácil Lo rápido Hijo de su pinche Hermano Mes y medio nomás Ahí está Pues a mí padrino A mí A mí me gusta lo rápido ¿Sí? A mí me gusta lo práctico A mí me gusta que se dé A mí me gusta que cuando yo hago mis oraciones Y le digo a Dios Concédeme mi pinche capricho Porque es capricho Al otro día ya se esté manifestando Y si no me puto Ay entonces así ya no voy contigo Ahora voy con los de acá Yo ahora voy con los de allá Chiqui usted a su madre Plántese Plántese Por eso hay tanto que hijo de su puta madre De grupo en grupo Hoy cuervo No man No yo no los conozco compad Yo te hablo porque yo tengo No es presunción Tengo dos clínicas Tengo anexados Tengo membresía Que entra de hora y media Y andan con esas puterías Los hijos de su puta madre Y qué bueno que vean ahorita el video Mientale su madre hermano Lejos de su pinche madre Entonces Voy pensando ese sistema De crisis Viví yo la adicción Por 15 años De los 15 15 años Y durante esos 15 años Fueron matrimonios destruidos Abandoné a mis hijos Dos veces en la cárcel Dos veces en la cárcel Un pie balaseado Me picaron Y todavía Padrino Y todavía con todas esas cosas Sanchado Mi última pareja Me dejó en la calle Lo que ese rato te platicaba Doña Blanca Donde quiera que esté El día de hoy el programa Me dice que no No la puedo mal decir Que la tengo que bendecir Que le vaya bien Hija de su puta madre Se la cargue la verga Y me pasan todas esas cosas Cuando conozco Enfólicos Anónimos Me dijeron así Bienvenido puto Al mundo de los iguales Bienvenido al lugar Indicado para una persona Como usted Hijo de su puta madre Ingobernable Pasadito de verga Inresponsable Puto Bienvenido Y me dieron un fuerte aplauso Como el de ahorita Casi así al subir al tribuna Y me dieron mi junta de ayuda Me dijeron El día de hoy wey Usted es la persona importante El día de hoy Esta junta va a ser para usted wey Usted es importante aquí El día de hoy wey Aquí lo vamos a enseñar Lo vamos a enseñar wey Que usted aprenda a vivir puto Aprenda a vivir wey Si Le vamos a sacar todo su pinche Oye chip Todo aquí desputeado wey Si Y le vamos a meter Una nueva información Pero esto va a llevar Un proceso Y sobre el proceso Puto Se va a ver Si tiene las ganas wey De hacer todo lo necesario Para salvar su pinche vida Y yo a Chile Y yo a Chile la realidad Yo llegué para parar Tacho Para que mi familia Me perdonara Y para que la última De mis parejas No me mandara A la verga Si es que como Alcohólico drogadicto Soy habilidoso O sea Soy mentiroso Yo soy el rey de la mentira El rey de la trampa El rey de la parcedad Juego bonito Mis pichas papeles Cuando tengo que reír Río Y cuando tengo que llorar Mira wey Lloro hijo de su puta madre Soy manipulador Y chantajista wey Sé como wey Sé como entrarle a la gente Sé por donde Doblar a la mamá Al papá wey A la compañera Cuando les detecto El talón de Aquiles Sé como manejar los hilos Y me dijeron Sabe que wey El que va a terminar manejado Va a ser usted Hijo de su puta madre No se autoendañe No se autoendañe Y cuando me empiezan a hablar Con mi realidad Padrino Pues me pute Chinguen a su madre Ustedes no me entienden Ustedes no me comprenden Tienen algo en contra de mi Me Me tienen envidia Me voy del perla negra Me envidia a estos hijos De la madre Como a ellos ya se los cargó la verga También quieren que a mi me cargue la verga Y eso no lo voy a permitir Me voy Chucky se a chingar a su madre Hijo de su puta madre Ni que fuera tan importante Tampoco se la crea Hijo de su puta madre Con usted Esto es loco padrino Porque yo traigo locura Yo no traigo tanta recuperación Porque yo pensaba padrino Que sin mi Los alcohólicos No iban a avanzar No iban a hacer nada Y triste realidad Me iba Néstor A reventarme Hacerme pendejo A mis mamadas Y cuando pasaba el tiempo Volví a ver a esos padrinos Firmes Estoicos Y continuando Y te digo una realidad padrino Me cagaba en la verga Me entraba Y me iba Hijo de su puta Padrino Hijo de su puta madre Como puede ser posible Que me fui Y esos hijos de su puta madre No se han reventado Y ahí siguen de pie Siguen firmes Y más me imputaba padrino Más me frustraba Más me caía en la verga Y decían Chingue a su madre Hijo de su puta madre Y tanto pinche resentimiento Pendejo padrino Que te crees que hacía Pues yo solo me autocastigaba Y a fumar más Y eso vale verga Y chinguen a su madre Los alcohólicos Y esos putos están mal No me quieren dejar vivir Yo tengo que disfrutar la vida Yo tengo que Todavía seguir probando Y disfrutando A que se vino este mundo A disfrutar Y mamadas de esas Padrino Mamadas de esas Y luego con la gente Pendeja Que me conectaba yo Porque siempre hago Click con los pendejos Y las pendejas Padrino Si, si, si Carnal Échale Usted puede No hay pedo Usted tome wey Esos wey Están pendejos Están locos Están idiotas Y mira por hacerles Caso padrino Todas las pinches Pamadas que me pasaron Y al final de cuentas Esos hijos de su puta madre Nunca estuvieron ahí Como yo pensé Que deberían de estar Entonces Voy entrando al tema Voy entrando al tema Porque al día de hoy Yo hace tiempo que ya dejé de pagar wey Sentencias y condenas Hijo de su puta madre Al día de hoy te digo una cosa Ni mi papá me debe wey Nada ni yo le debo Al día de hoy wey Ni mamá ni me debe Ni yo le debo Al día de hoy Dios ni me debe Y yo le debo wey A ese wey si le debo El día de hoy los alcohólicos No me deben Yo les debo Y ahorita te voy a decir Por qué La última experiencia que yo tuve Que la madre siente Yo estaba en el estado de Texas Ya me dedicaba a la compra Y venta de llantas Siempre en el servicio Y una persona ya me arregló Papeles por medio de casamiento Me dan a la residencia Empezamos a trabajar Y ponemos un negocio pequeño De llantas El negocio empezó a tener frutos Yo me alcoholizaba Y me drogaba Para ese tiempo blanca Que fue la mujer con la que A la que me metió toda la verga La que se pasó de verde Me dejó en la calle Y me sanchó Y el día de hoy vive Con mi trabajador Hasta a mi trabajador Le dicen el buicho domingue Soy el hijo de su puta madre Con esa mujer Hubieron muchos sueños Y ilusiones Y siempre Siempre las pinches Cogidas Padrino Ya sabes Esas que te avientas Y estás en el pinche Momento del éxtasis ¿Verdad que me amas? ¿Verdad que me amas? ¿Verdad que nunca me vas a dejar? No papacito lindo Nunca te voy a Júrame lo que Júrame lo que Te lo juro Ante Dios Y ante todo el mundo Que jamás te voy a dejar Nadie como tú Y yo me la creo Y yo me la creo Y me la empecé a comprar Me la empecé a comprar Me la empecé a creer Porque yo siempre La hacía que jurara Júrame por Jimena La niña Que no era mía Pero era de ella ¿Cuál? Y me la juraba Te lo juro por Jimena Entonces en una ocasión Yo bien pedo Una ocasión bien pedo compas Mi sistema de crisis A mi me ha puteado No otra cosa Fíjate La pinche gran mamada Que hice padrino Ya bien pedo Con unas pinches canciones Bien melancólicas Bien de esas pinches tristonas Bien de esas con miseradotas Así Bien pasadas de verga ¿No? Y le digo Blanca Te quiero un chingo Te amo mami Tú eres la mujer De mis sueños Gracias a ti El día de hoy Estamos levantando El negocio ¿Y sabes qué? Como te quiero Y te amo Yo no quiero Que el día de mañana Que me pase algo Que falte algo a ti Y me dijo Y me dijo Y es que estás dispuesto A hacer Todo lo que sea Dijo ¿Todo? ¿Todo? Le digo Todo Que padrino Se está acordando Unos pedillos Unos pedillos Unos pedillos A través A otro Dije Si me gusta A huevos A huevos A huevos A huevos Porque siempre Por taparse Por eso se los va a cargar La bella Hay que exhibirse Y hay que exponer Hijo de su picha madre Si no Entonces ¿Cómo se va a sanar? Y me dice Pero si tú No me lo estás diciendo De palabra Y ya ves Cómo es tu mamá Y ya ves Cómo te voltean En contra de la mamá No Yo a mi mamá Le dije Usted Sáquese a la verga Usted Bótese a la verga A usted No hay medicinas A usted No la acompaña Al doctor Sáquese a chingar A su madre Pero nomás Blanca me decía Me duele aquí Y en corto Güey En corto Vamos Al mejor hospital Al particular Y arrégrenmela Y cúrrenmela Si no va a chingar A su madre Pero de mi mamá Ni de una Güey Y se me ocurre Firmarle una carta Poder Irrevocable Me dice Entonces me vas a firmar Una carta Donde me cedes el poder Por si algo te pasa Le digo Sí Y se va Mañana voy a ver Al abogado Y quiero que me lo firmes Me enteré Toda la noche Amanezco Ese día hubo Un cogidón Néstor Que nunca en la vida Había sucedido Güey No sé por qué Ese día dejó Que hasta le diera Hasta por las orejas Hermano Ahora te digo Digo sí Y hace por dónde Cuando yo le dije Esa mamada Hoy entiendo Que cuando yo le dije Si algo me pasa Yo no quiero Que te falte nada ¿Qué te crees? Yo le ropa Le desperté La idea Por eso no lo vayas a hacer No, en su caso Es al revés En su caso Es al revés Ya tiene una casa A su nombre Yo crudo Y se va Y me dice El papel elaborado Y me dice Mira ¿Quiere ver al abogado? Quiero que me cumplas Lo que ayer me dijiste O ahora va a resultar Que no te acuerdas Ya ves que se paran así Ahora va a ver Que no hay Vas a tener palabra Y yo ya bien pinche crudo Y con la verga Bien trabada Digo no sí Pero aguanta No mames Sí, sí te lo firmo Pero déjame Primero leerlo Pero ahorita me duele la cama Dice ya ves ¿Por qué no me te creo Ricardo? Y le hay a las hijas De su pinche madre Sabes por dónde Dice ya ves Ya ves cómo Ya ves por qué No quieres Tú no me quieres Tú no me amas Mira todas las veces Que me has pegado Que me has maltratado Que me has helado Que me has corrido Yo no te creo Ricardo Que me empieza a doblar El corazón Padrino Con unas ricas mamadas En la verga Ya ves que cuando estás crudo ¿Cómo se te pone esa madre? ¿Vente? ¿Vente? ¿Vente, niño? ¿Vente, niño? Y le digo Bueno, a ver ¿Dónde le firmo? Aquí ¿Vas a hacer nada? Chingaste a tu madre Chingaste a tu madre De ahí para adelante Padrino Cantito, Padrino Hola, mi amor ¿Dónde andas? ¿Quién sabe? No tengo que hablar Ey, Blanca ¿Dónde andas? Dice hace rato Te mandé mensaje Contéstame Ya sabes el pretexto Nomás quiero saber Si estás bien Es que me importas Sí, todo bien Porque ella tenía la palabra De decir Pajo Pies de Leinosa Tamaulipas Sí, pa Todo bien Ahorita te marco ¿Qué? ¿Usted? ¿Qué? No, la vi ¿Qué? 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 Me quiere contestar? Si siempre me contestaba Los mensajes Siempre las videollamadas Me las contestaba La primera llamada Padrino Taz Paz colgada La segunda Paz colgada Y me empezaba a enfermar También No, me empezaba a enfermar Y pasaba a chingar De su puta madre A mí ya estuvo bien Que a mí ya me estés hablando así Yo ya estoy harta ¿Eh? Y de una vez te lo digo ¿Eh? Que yo ya lo voy a tolerar Una vez más Tú me vuelves a ponerle una mano encima Y te echó a la policía ¡Ay, hija de tu puta madre! ¿En qué momento despertaste? ¿En qué? ¿En qué pinche momento despertaste? Y me empezó a hablar fuerte Y le empecé a bajar de huevos Y ya sabes Como todo putón Le marco a mi mamá Mamá ¿Qué te pasó? ¿Qué te crees? Que a Blanca ya te mame Ya no me vuelves Ya, ya, ya Tarde en llegar Ya llega tarde Ya no me contesta los mensajes Ya no me contesta las llamadas Y me dicen Mamá, mira, hijo Es que yo ya te dije Que tú y Blanca Esa relación ya está muy tóxica Ya te tienes que alejar, hijo Ya deja esa mujer Los dos no pueden vivir juntos Y luego de repente Que ella se alcoholizaba Ella cuando se alcoholiza Te saca a sus mamadas Y tú cuando te alcoholizas Le sacas las tuyas, güey Y siempre se están sacando, güey Y el pasado, güey De las ex O de los ex, güey Ya paren ese desmadre Chaval, güey Venga Digo, mamá, pero si es que Sabes que hay un problema Digo, ¿qué pasó? Digo, que el día de hoy Le firmé una carta A Poder a Blanca No, hermanos Cuando yo le dije eso a mi mamá Mi mamá es de la Mercedes Allá de la Ciudad de México Del distrito Es bien mal hablada No, güey, me dijo Hijo de toda tu puta madre ¿Cómo es posible Que hayas confiado En esa hija De su puta madre Y nunca Yo en tu madre, güey Yo soy su mamá Hijo de su puta madre Yo jamás, güey Le haría una mamada De tal tiempo ¿Y cómo es posible Que confiaste más en ella Que en mí, Ricardo? Dime si no, estoy loco Dime si no, valgo verga, padrino Poquito Le digo, ¿ahora qué hago, mamá? Dice, ¿no? ¿Qué solo ya chingaste a tu madre? Ahora Blanca no te va a focar No te va a dar No te va a rebotar la copa Y ahora, güey A ver cómo la convences De que te entregue la carta A Poder Le digo, es que es irrevocable Dice, no, Ricardo Te pasas de verga Eh, mamá empieza A querer hablar con Blanca Blanca la empieza a mandar A la verga Y un 14 de agosto Yo cumplemos los 14 de agosto Esa fecha la traigo bien grabada Y apenas cumplí años Apenas cumplí 25 años Aunque no se me vean, putos Ah, sí, ya te ves como De un costón fácil Esa ocasión Blanca me dijo Te voy a hacer una cena Para, por tu cumpleaños Le dije, sí Fue y compró las cosas Al centro comercial Y en ese tiempo Yo llevaba una abstinencia Precaria Porque yo me había dejado Del grupo Y yo dije Que yo solo podía Y que sin ustedes Yo iba a poder lograr Dejar de consumir Y que sin ustedes Yo algunas ocasiones Iba a poder consumir Y que no iba a pasar nada Y todos los intentos Siempre fueron fallidos Pero como siempre me gusta El alto engaño Quise volverlo a intentar Una vez más Entonces me vi en ese proceso Llevaba unos meses En abstinencia Padrino Blanca cuando me llegó Con el cartón De coronitas De esas ampolletitas Llegó con las cosas Y me dice Mira, yo sé que tú no tomas Pero como es día De tu cumpleaños Ahí tú sabes Te las mete al répli Padrino Hizo la cena Puse música No aguanté Llegó la noche No aguanté Para no alargar este pedo Y termino descorchando La primera Con unos meses De abstinencia Mi cuerpo Con ganas de consumir ¿Sabes lo que sabe? Un pinche sorbo De chela Y después De una triste Bien fría La hija De su puta madre Agarrándola así Mami Es un placer Bien pasado De verga Un placer Pasado De verga Empecé a sentir Un pinche calor Estremecedor Aquí Escalofrío Y dije Hijo de su puta madre Esto es Mío Esto lo necesito Esto me hace Sentir vivo Esto me hace Sentirme Tranquilo Contento Motivado Y le dije Gracias mi amor Que me vas a hacer Una cena Gracias Te quiero mucho Y chingue a su madre La otra Y la otra Y la otra Hasta que terminé Ya estando briaco Blanca ya cuando me ve En un estado de pedo Me saca Me saca el teléfono Nuevamente padrino Con permiso Me dice Oye pa Es que te quiero decir algo Pero Pero no te vayas a enojar Es que tú no Con tu cuerpo No se puede hablar Y si te lo digo Y si te lo digo Es porque yo sé Que te tengo que Tener confianza Acuérdate que En una relación Tiene que haber Comunicación La confianza Y le digo A ver dime Que mamadas Digo a ver dime Y me dice Hay un güey Hay un güey Que se llama Armando Y me anda cortejando Me lleva chocolates Los ramos de rosa Me invita a comer Me ha invitado De Laredo, Texas Sigue San Antonio Me ha invitado A San Antonio Y yo le he dicho Que no Pero está bien insistente Y me enseña Todos los mensajes Así en el messenger Y empiezo a ver Corazoncitos Caritas Mamaditas Padrino Y le digo Mira Blanca Ya no me digas Esas cosas Porque yo ya estoy tomado Y yo no quiero Pelear contigo Porque ahorita Escoges este momento Para decirme Es hijo de su puta madre Ya no vas a ir A trabajar ahí Le digo Ya la verga Y usted se va a ir A la llantera Y ahí se va a salir Usted tiene que estar Allí en la llantera Usted tiene que andar Trabajando Si no tiene necesidad Culera Y empecé con mis mamadas Padrino Como un alcohólico Blanca me siguió Insistiendo Con el tema Y termino Así agarrándola De los pinches Peros A hija de toda Su puta perra Madre La bajeada A hija de su pincha Madre Chingue a su madre A hija de su puta Madre Le dije A hija de su puta Madre Que a mi no me estuvieran Diciendo A usted es hijo De su puta madre Se los va a cargar La verga Y empieza a chingar A su madre En la casa Tras de mesa Platos Y su puta madre Una guerranera De vidrio De botellas Y blanca Gritando Ya suéltame Ricardo Ya suéltame Ricardo Ya suéltame Me vas a matar Mira Ricardo Cábrale a la policía Le gritaba a la niñera Gina se llama la niñera Gina hábrale a la policía Gina hábrale a la policía A mi me vale verga Que le hable a la policía De toda su puta madre Le dije Y me va a entregar La carta a poder Y va a chingar a su madre Y bla 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 Y llega la policía Se metieron Se metieron Se metieron a preso Por violencia doméstica Y en Estados Unidos Violencia doméstica No mames No mames Como las defienden A las hijas De toda su pinche madre Aunque se haya pasado De verdad La ley las defiende Y ya bien crudo Al otro día Ya preso Ya con todo Todo el pinche Las cortadas aquí La cara Todo La cruda moral De su puta madre Me llaman y me dicen ¿Qué sabe por qué Está usted aquí? Me dijo Pues creo que sí Dice mire Usted está aquí Por violencia doméstica ¿Sí? Y eso está penado Aquí en los Estados Unidos Va a esperar El día de su corte Ante el juez ¿Cómo se declara Inocente o culpable? Y yo trae a Fabi Oterizándola Me digo Es que le quiero explicar No, no, no ¿Cómo se declara Hijo de su puta madre? No me lo dijo así Porque yo te lo interpreto ¿Cómo se declara? No sé, esto es culpable A mí me vale verga ¿Por qué le pegó? No le pegó Culpable Dime qué se siente Culpable ¿Cómo? Culpable Me dan el día de la corte Y el juez me dice Por este tipo de actos Usted puede ser Sentenciado De 30, 40 años De prisión Pero le voy a dar Una opción Si en este momento Usted decide Sacarse a chingar A su madre A su país Firmándome una salida Voluntaria Revocándole La residencia En automático No le fui Y le digo Me puede dar Una audiencia Más para Pensarlo Y consultarlo Con mi abogado Me dice Una semana Llega la semana Y antes de llegar A la semana Le marqué a mi padre Mi padre está En un programa Él ya estaba aquí En México Y le marco Y le digo ¿Sabes qué? Que hay esta situación Los blancas Me puso cargos Por violencia doméstica Dicen que puede ser De 30, 40 años Y me están dando Una opción Si me quiero llevar El proceso No sé si salga absuelto O le firmo ahorita Y me dejan Regresar a México Y mi papá Como me dice O así Tengo cargadas Las palabras de mi papá ¿Y qué estás esperando Hijo de tu puta madre Para firmar? Fírmale Si ya vente para acá Pero papá El negocio La camioneta Eso ya se lo cargó La verga Eso ya chingó A su madre Ahorita lo importante Es que usted se venga Para acá puto Y luego veamos Qué pedo Adentro usted va a valer Para pura verga ¿Le firmo entonces papá? Si güey Firma El chiste es que Les firmo Me mandan a la verga De Texas En Nuevo Laredo Ya me veo Con una mano adelante Una mano atrás Y yo llorándole A lo material también Y también al bizcocho A huevo A huevo Que yo todavía En esos momentos Había una pinche esperanza En mi cabeza Que dijera Que Blanca Tal vez güey Se fuera a arrepentir Y me diera Una oportunidad más Yo todavía traía Esa fantasía A pesar de todas Las mamadas Que habían ya surtido Llego a México No obstante No me quedaba clara La situación Empiezo a emborracharme Andar de pedo Para arriba Para abajo Andando allá En las colonias De Sinales Aguacoyo Porque ahí es donde crecí Valiendo con pura verga Padrino ¿Sí? Hasta que en un momento Padrino Llegó un punto Que me busqué Muchos problemas En donde ya En ningún lugar Yo cabía Yo llegué Al anexo Que tenía mi papá Yo llegué Por la pura presión Padrino De que ya me iban A rajar Mi pinche puta madre No tanto porque yo quisiera Dejarle al comisario Y robarme Sino porque ya no había Para donde correr Y la única opción Que yo tenía Era ese lugar Por eso yo llegué ahí Cuando yo llegué Le toqué la puerta A mi papá Y mi padre salió Cabrón Al hombre Que durante muchos años Yo le dije Que no era mi padre Que había sido Un pasadito de verga Un hijo de su puta madre Que ese señor Para mí no existía Y que estaba muerto Por todas las cuestiones Que nos hizo pasar A mí y a mi mamá En unos tiempos Y por haberla abandonado Por haberle sido infiel Ese fue el único hombre Padrino Que salió Abrió la puerta Néstor Y sabes como me recibió Yo le dejé de hablar A mi padre Por diez años Salió padrino Y me dijo Así estas palabras Que bueno hijo Que estás aquí Y me dijo ¿Qué sentiste? Me hice cagada Me hice cagada Padrino Me hice cagada ¿Sabes por qué? O nada más Por el sentimiento De culpa De haber dicho Tanta pinche puta Penguetada Cuando ese hombre Cabrón ¿Sabes qué? Me estaba dando Una cachetada Con guante blanco Sin tantas palabras Y sin tantas mamadas Y dice Pásale Bienvenido Le digo ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer Lo que hace mucho tiempo Tuve que hacer Con un hijo De su puta madre Hoy no lo voy a tratar Como un hijo Hoy lo voy a tratar Como un pinche enfermo Que es puto Y el día de hoy Se va a quedar internado En esta clínica Y ahí se va a sentar Y con su pinche madre Y se le va a empezar A dar tratamiento intensivo Porque eso es lo que usted necesita Y en ese proceso Padrino En valoración de silla Que hacer todos los servicios Y a todos les dijo A este güey igual Ahí mismo En el mismo cuarto Con los mismos La misma comida El mismo tratamiento A chingar a su madre No hay piedad pa' él No hay piedad pa' usted puto Y terapia tras terapia Néstor Yo le tanteaba la puerta Padrino Yo le decía Y me levantaba de la silla Y le decía O me abres O me saco a chingar a mi madre Mira Si una vez no te pegué Esta vez sí te voy a atacar Te fijate Esta pinche pasadito de verga Ahora sí te voy a partir Tu puta madre Mejor ábreme Porque esta chingadera La voy a quemar Y ya sabes Puras patomamadas Y te voy a traer A los de no sé dónde Y vas a ver Y tú Puras mamadas Y mi papá Como ya trae programa Más se me quedaba Bien gracia Ajá Ajá Sí Y luego Y luego qué Chingue usted a su madre Aquí se queda Y amárrelo Si lo tiene que amarrar Hijo de su puta madre Viví el tratamiento Un año Un año internado Sin barco Toda mi familia Está en Estados Unidos La amiga que tengo aquí Es mi papá Porque mis tíos Mis primos Y toda esa familia Es culera Yo tengo una familia Culera Néstor Que me ha traicionado Si puede También me roba Y como si también Yo puedo los dos O sea Somos culeros Para cumplir el año De tratamiento Padre No Dice mi papá El día de hoy Usted Ya lleva un año aquí Hoy las puertas Están abiertas Ya se le dio Información Ya se le dio Capacitación Ya se le han dado Fundamentos Con bases Usted ya conoce El día de hoy Un programa Ya sabe Lo que es correcto Y lo que no es correcto Ya se le explicó De un sistema De creencias Ya se le dijo Que no hay Dios Castigador Ahora usted decide Si se va O se queda Porque ya no hay más ¿Y te digo a la lealidad? No me sé padre No Dice ¿A dónde me voy? ¿A dónde? ¿A dónde me voy? Que más vale Hijo de su puta madre Que en ningún lugar Que po Y mi mamá Le dijo Yo aquí No lo quiero Hijo de su puta madre En mi casa Si usted sale Y se brinca Yo usted güey No lo quiero en mi casa Aquí a chingar a su madre Y mis hermanos También padre No Aquí a chingar a su madre Con los otros No cuenta Y como bueno El público drogadicto Que soy No soy pendejo Dice ¿A dónde me voy? A ningún lado Papá Me quedo Dice Entonces Si se va a quedar Se va a meter güey De lleno y completo A sus putas Puto Al servicio Aquí no hay de otra Eh Porque aquí no le tocó El papá millonario Puto Ya deje de fantasear Hijo de su puta madre Que quiso tener El papá millonario Y que Ya chingique a su madre Este es su padre Y este es lo que hay güey Qué bueno Padreño Que me empezó a hablar así Este viejo A través del tiempo A través del tiempo Compas Decidimos abrir Una clínica A mi papá Y yo Que se llamaba El Paraíso Yo traía un carrito Y cuando Mi papá me dijo Sabes qué güey Tenemos que abrir un lugar Porque donde estamos Ya nos habían corrido A la verga Y a mí Si Ya ves que no le hayan De repente Y todos se motinaron Y sacaron la chingada A su madre A mi papá Y a mí Y un día que llegamos A abrir la clínica Ya habían cambiado la chapa Y mi papá Ya me lo había dicho Me dijo Mira güey Te acuerdas Tú ya te dije Que ya nos iban a hacer Esta mamada Pues ya llegó el día Te digo Y ahora qué hacemos Y supongo Lo que tenemos que hacer Hay que buscar un lugar Porque necesitamos un grupo Porque nosotros Un grupo Vamos a valer verga Le digo Pero no hay dinero Dice No güey Pero vamos a vender Tu chingadera De carcacha Que traes No lo mames Bótate a la verga Le digo Cómo crees Cómo crees Si eso es lo único Que me da apariencia Eso es lo único Que me da secundar El carril ¿Usted quiere que yo lo venda? ¿Cuánto crees? Mira mi papá Mira Es el tu pelo güey Es el tu pelo Que usted no sabe empezar De cero Siempre güey Ha tenido las oportunidades De crecer Con empujones Con apoyos Y usted no ha hecho mierda Y hoy la vida güey Quiere que usted empiece De cero Y así va a empezar Hijo de su puta madre O le atora O se va a la verga Hijo de su puta madre ¿Cómo vamos a vender el carrito? Terminamos vendiéndole el carro Ahí en el En un jazz que se hace En esa de gordo De sechaca Ahí con los coyotes Nos dieron una mamada De séptima Él traía una carne Y también la sacrificó Y dejamos una casa Padrino Se da la oportunidad Damos la séptima Y abrimos una clínica Con el nombre Recobrando mi dignidad Llega el papá Y dice Solo hay que pintar Por eso Como líder que eres De grupo Y de verdad Te lo compartías Solo puso la clínica Y yo la clínica Y yo Empezamos a pintar Y dice No mames A barrer A rechazar de cemento A poner copos Y a conectar instalaciones Y dice A manejar ¿Qué le está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me pasó esto? Si yo tenía Si yo traía Has dicho Antes güey Antes Hoy ya se lo cargó La verga Empezamos con los sillas De pianguis Unas cobijas usadas Unos platitos usados Una estufa de esqueletito Y así fue Y me dice mi padre Le digo ¿Y ahora de aquí qué? Aquí nos vamos a sentar A esperar Y lleguen Y toquen Todo el santo día Padrino Esperando que llegara Un alma a tocar Hace tiempo Mi papá se iba a estudiar Porque mi papá El día de hoy Y te lo digo Con mucho orgullo Está titulado Como psicólogo Terminó la primaria La secundaria La universidad A sus 45 años Hoy ya tiene 56 años Ya tiene su cédula Está titulado Es el cofundador De ave de paraíso Un señor que no sabía escribir Ni de él Mi papá es de Puebla Yo hoy me siento orgulloso De presumir al pinche viejo Hoy Hoy me siento orgulloso De decir que ese es mi padre Cabroné Hoy sí la verga No es mi culero Ni el pasadito de verga Ese es mi papá Hijo de su puta madre Y siempre lo ando diciendo Resiquedito Porque eso ustedes Me lo han enseñado El día de hoy Termina Él se iba a estudiar Y me decía Aquí te quedas A cuidar la clínica Y si alguien llega Ya sabes Cómo dar informes Para eso Sé bueno Hijo de tu puta madre No para andar Con tus pichos Patomamadas Sintiéndote El sicario De sicarios Vas a ser sicario Del recuperador Hijo de tu puta madre Para eso nada más sirves Y pasó Llegó la primera persona Llegó la segunda Llegó la tercera Y empezamos A los ocho meses Que El centro De recorrer No mi vida Llega De nuestra altura Protección civil Aquí hay muchas llamadas Anónimas Los vecinos Se están quejando Dicen que hay muchos gritos Que tal vez hay golpes Que tienen hasta personas Encerradas Encadenadas Y a ver Estamos entrando Y protección civil Sintra acá adentro Néstor Uno la creyó Y civil civil Sintra acá adentro Teníamos a todos Los pacientes internados Habían como veinte Ya para ese tiempo Documentos Lo teníamos Multa Y el sello En la puerta Néstor Así De protección civil En el jaguar Y damos un chesco Y se tienen Veinte días Para desocupar Todas las personas Que vienen aquí Adentro Veinte días ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? problemas, pendejo, para eso estoy en un programa, así me lo dijo mi papá, y ahorita vamos a buscarle la solución que se le tenga que buscar, entonces como le hago a la mamada que sé inglés, ya sabes, que nomás sé tantito y ya digo que sé mucho, y saca un cartelón que se dan clases de inglés, y lo pegamos mucho encima, y ahorita ya lo digo, ya no hay pedo, si se dan clases de inglés de lunes a viernes, de tal horario a tal horario, y de tal horario a tal horario, informaciones al teléfono, y los pacientes adentro padrino, nos movemos, empezamos a activizar la documentación y todo, informarnos, todo, y ya nos empiezan a decir, necesita esto y esto y esto y esto y esto, si ahí está, ahí está, ahí está, llega el día de la sentencia y nos dice, necesitamos cinco nombres, cinco nombres, y de los cinco que pusimos solamente el de AVE de Paraíso fue el que nos aprobó el de la Secretaría de Economía, o sea, alguien me dice, ¿por qué AVE de Paraíso? Yo no se lo puse, se lo puso la Secretaría de Economía, o sea, no es lo que mis huevos quisieron, porque siempre estoy acostumbrado a hacer lo que dicen mis huevos. Empezamos, se cambia la razón social, se pone AVE de Paraíso, y empiezo a vivir el proceso, a dar terapias a los chavos, a dar clases, desayunos espirituales, y conozco al amor de mi vida, nuevamente, que ahora es la mamá de mi hijo. Y le digo, ¿sabes qué? El día de hoy quiero hacer una vida contigo, yo ya estoy en un programa, pero para eso necesito que te vayas a vivir conmigo a la clínica, y me dice que sí, padre, y se va a vivir conmigo a la clínica, vive dentro conmigo de la clínica, yo haciendo el servicio, las juntas, mi jefe seguía estudiando, cabrón, ¿sí? Y a través del tiempo me empiezo a meter más en el servicio, compartimientos, asistencias, y todo lo que se conlleva. Después de regresar de una tribuna, de un compartimiento, la mamá de mi hijo todavía no nacía, ya estaba en el cuarto de la clínica, esperándome con unas maletas, para decirle estas palabras, padre. Ya estoy hasta su puta madre de esto, todo el tiempo es servicio, compartimientos, llegas tarde, casi no estás, y si estás aquí, estás con los pinches anexos, bueno, usuarios, porque ya no se me puede decir anexados, nosotros somos usuarios. Con estos pinches usuarios, dándoles todo el tiempo, ya me aburrí, Ricardo, esto no es para mí, te vas, o te quedas. A mi hija le digo a Ailín, que se llama Ailín, me siguen las Ailín es la más no poder, padrino. Ailín la mamá de mi hija, Ailín la mamá de mi hijo, y Ailín la que ahorita trae dos hijas de su chingada madre. Y le digo, mira Ailín, espérame, dame tiempo, acabo de iniciar con esta situación, estoy llevando mi rehabilitación, espérame un tiempo, y después de un tiempo te busco un lugar, te rento un departamento, y nos vamos a vivir aparte. O sea, fíjate, ya con programa, padrino, aquí viene el pinche tema chingón, ya con programa, ya con conocimiento, y yo todavía fantaseando, cuando yo sabía que no iba a ser así, padrino, a chingón. Entonces le empiezo a dar la píldora, espérame, y después de que esta madre ya tenga carrera, tú y yo nos vamos a vivir aparte, aguanta un poco más. Y dice, no, güey, ya estuvo, ya me voy a la verga. De hecho, mis papás ya vienen por mí, y ya me voy. En corto que labra mi padrino, que es mi jefe, ¿cómo ves? Esta mujer Ailín dice que ya está hasta su pinche madre que se quiere ir a la verga. Me dice mi papá, ¿y tú qué piensas? Pues en realidad no quiero que se vaya, o sea, si es una verdad, no quiero que se vaya, pero tampoco quiero dejar el programa, porque si no me quiero alcoholizar y drogar, ¿qué me sugieres? Mira, güey, todo el tiempo te ha padrinado, y te ha dado sugerencias, pero hoy también ha llegado el momento que usted aprenda a tomar decisiones propias, hijo de su puta madre. Hoy quiero ver qué va a ser. Ah, mi padrino, yo sentía que me caía la Santísima Verde en la semana. Hijo de su puta madre, ¿qué hago? Y esta culera ya se quiere ir, no hay chance de pensarlo, ya vienen en camino. No, pinche locura, empezó así, hijo de su puta madre. Llega mi padre, ya me ve todo loco, inestable, casi valiendo verga, y me dice, te voy a decir algo, si tú te vas, vas a regresar a tu zona de confort, porque es más fácil que tú te amoldes a ella que a ti, güey. A su pinche sistema de creencias y a sus nuevas mamadas, patomamadas, porque ella está en la zona de confort y tú ya no, güey, tú ya estás fuera de. Y si decides irte, te va a cargar la verga. Y con estas palabras, padrino, así temblorosa, así con el nudo de la garganta, le digo, me quedo. ¿Seguro, Ricardo, que te quedas? Me quedo. Pues va, se va la verga, padre. Y al otro día me dice el director, en el cuarto, quiero que en este momento, si algo se le olvidó a esa muchacha, todo se va al pinche bote de basura, y todo es todo, güey. Cartitas, fotitos, pantaloncito, tanguita y lo que pudiera ver, Néstor. Todo a la verga. Pero, papá, ni el recuerdo para la foto, ni la pinche pantaleta para la chaqueta. No, nada, güey, nada que me enferme. Si ya dio el paso, déjelo bien, güey. Eliminada del Facebook, eliminada del WhatsApp, contacto cero, puto. Y contacto cero es contacto cero. Es más, hasta las personas que la conocen a ella y usted, también a la verga. Porque ya ves que te va a pasar, Ricardo, que vas a hablarle a no sea fulanita, sutanita, y oye, ¿no la has visto por ahí? No sabes cómo, es que nada más quiero saber si anda bien. Chingue usted a su madre, a usted que le valga verga ya, ¿cómo le vaya? O sí, o no, güey. Porque en Alcohólicos Anónimos usted no puede estar tibio, hijo de su puta madre. O sí, o no, güey. Porque para eso está en un programa, para saber tomar decisiones enteras, güey. En concreto, puto. Si no, pues va, chingue a su madre todo a la verga. ¿Cómo va? Usted lo malo que necesita, puto, es una pinche cama para dormirse y unas cobijas y nada más, güey. Y sus puntas del programa, güey. Métase al dolor de lleno, güey. Ya, de tajo. Se fue, se fue. A la verga. No quiso estar con usted, güey. Y usted no va a hacer todos los actos para que se lo cargue la verga. Porque a veces el alcohólico, como yo, güey, digo, no quiero, no quiero, y estoy haciendo todos los actos para sí querer, hijo de su puta madre, ¿no? Se va, pasa el tiempo, pasa el tiempo, me voy sacando el vergazo y a los cinco meses me habla y me llega una llamada y me dice te hablo para decirte que estoy embarazada. Ah, que su puta madre, vale, verga. La hipótica de su puta madre hasta cuándo me va a dejar en paz. No haya cómo meterme la verga. Por eso hoy detecto, padrino, que yo lo digo así, eh, y discúlpenme, pero a mi percepción, la familia que te crees, en mi caso, ha sido la piedra sutil de mi tropiezo. Pueco de su puta madre, padrino, neta. Y muchos me la han tachado, pero en mi caso sí ha sido así, güey. Y le digo, no mames, a huevo, esa hija de su puta madre quiere, a huevo, tumbarme, a huevo. Y entonces le digo, papá, ¿sabes qué? Dice que está embarazada. Y si tú qué piensas, le digo, pues la primera que se me viene a la mente, pues estoy loco, padrino, y yo se lo dije, ¿es mío? Y me dijo, pues sí, güey, es tuyo. Le digo, papá, no creo que sea mío. Dijo, mira, sea tuyo o no sea tuyo, ¿tú qué quieres hacer? O sea, tú, güey, ¿te quieres hacer responsable? Bah, no, pues entonces no, ya la venga, pero tome decisiones, güey. No esté de pinche mamón tibio. Le digo, me quiero hacer responsable, como va ahora el hijo de su puta madre. En este pinche momento, güey, le empiezo a dar una aportación, güey, sobre lo del embarazo. Pero no quiero, güey, no quiero escucharte, que después vengas y me digas que se pasó de verga, que no es tuyo, que te vio la cara del pendejo. O sea, de una vez te lo digo, ¿no? Está bien. Y empiezo a llevar la supuesta responsabilidad. Y empiezo a llevar yo supuestamente la recuperación. Y me dice mi papá, nada más no quiero, güey, que te estés autoengañando. Esa mujer no puede regresar a hacer vida con usted. Y si usted regresa con ella por medio del conducto, los dos se están autoengañando y se los va a volver a cargar su puta madre. Ya lo que fue, fue, güey. Haga lo que le corresponde o lo que usted quiera hacer, güey. ¿Sí? Pero eso no quiere darle cavidad. Usted va a tomar autoridad ella para decirle dónde estás, dónde andas, dónde sí llegaste, dónde no llegaste, y mamaditas de ese tipo. Deje de mamar la verga. Empieza, nace mi hijo, compas. Mi hijo Kendrick Ricardo. Yo, nace, tengo un hijo maravilloso. Y a la realidad, compas, pues me empezaron a dejarlo a ver sobre el tiempo. Y yo lo iba a haber dado ocho días y cocinas así. Llegó un punto, compas, que al día de hoy, pues no me lo dejan ver. Porque hay motivos y razones. Porque quise tomar el control de ella, de decirle qué sí tenía que hacer y qué no tenía que hacer, Néstor. O sea, ahí viene el autoengaño, carnal. Hasta está cayendo, está cayendo el pedo. Sí, o sea, no te engañes, Ricardo. Y qué bueno que me calibraste ese día, carnal. O sea, qué bueno que hay gente que me dé terapia, terapia directa. No, se haga pendejo, birichat. Y entonces la mamá de mi hijo me dijo, oye, güey, ¿por qué me la haces de a pedo a mí? Por cosas que a ti ya no te corresponden. Lo que a usted nomás le corresponde es hacer la aportación, güey. Y si la quiere hacer bien. Y si no, no. Y no tiene mucho tiempo, padre. Y no tiene un tiempo atrás, unas ciertas 24 horas. Que me dijo, es más, ¿sabe qué? Sáquese a chingar a su madre. Con todo. Y su programa. Y todo. A la verga. Y no me dé gasto. ¿Cómo ve? No me dé gasto. Si su gasto me pela a la verga. ¿Cómo ve? Ay, ay, ay. Yo me gasto al ego. Cómo a mi hija de tu puta madre. Pues si yo soy líder de dos clínicas. Cómo a mí. No, padre, no. Cómo a mí. Si a veinte, treinta pinches anexados los muevo. Voy a compartimientos. Salgo en el canal de casa de locos. Cómo a mí, hija de su puta madre me dice eso. Pues a usted se los digo, puto. Cómo ve. Y hágale como quiera. ¿Sabes cuál es eso? No fue el pedo. ¿Sabes cuál va a ser el pedo? Que ella sin programa. Y yo con programa. Valiendo verga. Fíjate. Fíjate la magnitud de las cosas, padrino. Dice mi papá. No has aprendido, güey. Cómo es posible que ella sin programa te truene. Y tú con programa. Valgas pa' pura verga. No tendría que ser al revés. Ya está. Lo que ustedes me dicen. Recuperación. Con tu engaño. Con tu... Uf, el tema está bien chido. Me voy a poner chido pa' de mi... Un momento. Yo no veo aquí a la vuelta de la esquina. Vengo desde México. No se pasan de verga. No mames. No mames. No mames. Le pegó a mi ego, padrino. Mi ego se sintió ofendido y lastimado. Y mi orgullo también, padrino. Y quise hacer mamada. Quise... No, me voy a pasar de verga. Iba a chingar a su madre. No, Néstor. Y que llega a mi carnal, padrino. Néstor le dice... A ver, ven, ven, ven. Ven, güey. Siéntate. Siéntate. Es que yo, 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 yo me exhibo, compás. Yo ir a estas madres a Chile ya cargaron en la verga a traerlas, padrino. Y ya, ya, ya a la verga. A la verga. A la verga. Padrino, no. Porque por eso me he valido verga. A Chile, padrino. Y ya, ya me cansé de andar valiendo verga. De andar fantaseando ya aquí, aquí, hijo de su puta madre, mi Ricardo. Bienvenido a la tierra, güey. Al mundo real. Y llega Néstor y me dice, irá, güey, te voy a decir una cosa. Usted, güey, no le puede andar jugando, güey, al diablo y al dios, hijo de su puta madre. Usted ya está en un programa y usted ya no puede andar haciendo mamadas ni pensando mamadas, güey. O sí o no, güey. ¿Quieres hacer lo que quieres hacer? Pues órale, güey. Pero ya no esté aquí mamando la verga. Así me lo dijo mi carnal. Una disculpita. Y te lo agradezco, Néstor. A huevo, carnal. Y no es hora de viarte los huevos, no, carnal. Yo sé que lo dices por mi bien, güey. Yo ya lo entiendo, no me voy a resistir. No, ¿cómo crees que estaré yo, pendejo? Dije, sí, es cierto, güey. No te estés autoengañando, Ricardo. No, porque ya lleves unos años en recuperación, hijo de tu puta madre. Y tenga las dos clínicas y creas que como que sí ya todas son tontas acá, güey. No, la verga, güey, póngase verga. Porque si sea pendeja, ¿por qué momento se lo va a cargar la verga? Y me puse a reflexionar. Y tuve que doblar el ego y el orgullo y mandarle un mensaje, padrino. Y le dije, ¿sabes qué? Me equivoqué, estoy mal. Tienes toda la razón. El día de hoy yo no tengo por qué molestarte y me aparto. Y me aparto y me aparto a la verga. Y no voy a ocupar a mi hijo como un pinche instrumento para yo nada más estarte investigando, vispeando o no has dejado de hacer tu vida. Pero me costó trabajo para mí. Pásanlas, pasa el tiempo. Yo iba invicto, compás. Yo lo digo y me vale vergo. Nosotras nos vamos a liberar. Y yo siempre esa, esa pinche idea. No te metas con las madrinas, no te metas nadie. Y iba invicto. Hasta que llegó un momento que dije, no, chingue a su madre. Chingue a su madre. Me voy a ensuciar, me voy a empuercar. A la verga. A la verga. Ponte bien, ponte bien. Y el director me dijo, mira, güey, que quieres seguir jugando a la verga. A ti no te ha quedado claro todavía. Y por eso la vida, güey, le va a tener que meter en el universo otros vergazos. Nada más espero y esté consciente de asumir las consecuencias. Porque se anda pasando de verga. A usted todavía no le queda claro, güey. ¿Qué más le hace falta en la vida, güey? Para que usted entienda, güey. ¿Qué más le hace falta en la vida que le pase, güey? Si ya le pasó de todo un poco. Ahora, ¿por qué todavía usted quiere creer, güey, que las cosas van a ser asumir a su conveniencia? ¿Cinco, no? Para su conveniencia. No, porque yo le... Mejor dígame, güey, que todavía trae el verga sometido, que trae el punto de sentimiento y que no sabe cómo sacárselo. O... Y aquí no hablamos de bueno y malo. Aquí nomás vamos a hablar, Ricardo, si vas a estar capacitado, güey, para cuando llegue el tiempo de la factura de pago, güey. Tablas, tablas. Locuras, sí, güey. Tablas. Yo traigo un puta madral de locuras, güey. Porque no es fácil, güey, tenerme que derrotar ante mis instintos naturales, padrino. Y estos pinches cuatro instintos son unos hijos de su puta madre. Me cuesta trabajo, el social, el emocional y el sexual, güey. Y el material, güey. Porque a la realidad, padrino, yo no traigo carro. Esa es la realidad. Y a veces me cuesta trabajo, güey, tenerme que trasladar sin carro. No, no. Digo, vale, deja. Porque todavía estoy en apariencia, güey. La pinche apariencia de que qué van a decir. ¿Cómo sale el canal de YouTube? ¿Cómo tiene dos clínicas y no trae carro, no? Poca madre. O sea, su puta madre. O sea, todo va vivo. ¿Al qué dirán? No, porque la gente es culera. La sociedad le halla. Le halla pa' todo un poco. Por una cosa o por otra. Te quiere trabar la verga. Y entonces me dice el programa. Para eso es para lo que te tienes que capacitar, güey. Para ser tú, güey. Porque el día de hoy estás en un programa para ser libre, güey. Para exhibirte lo que eres, güey. O sea, ¿por qué todo el tiempo te quieres adaptar a las pinches cuestiones de la sociedad, güey? Y no a las que son tuyas. ¿Por qué todavía te acompleja, güey? A veces luego no traes dinero en la bolsa, güey. Porque a veces todavía te acomplejas, güey. Que a veces otras personas, güey, en tan poco tiempo traigan un carro. Y tú llevas ya ciertas 24 horas. Todavía no, güey. La pregunta es ¿por qué? Y me tiene que aterrizar el director. Y me dice ¿por qué, güey? Porque hay un Dios, hijo de su puta madre. Que hoy sabe lo que sí le tiene que dar y lo que no le tiene que dar. Usted tal vez todavía no está apto, güey, para traer el carro. Porque en un momento que usted traiga carro, se le va a subir la cagada. Pues y así con tantito. Se te sube la cagada, Ricardo. Bueno, imagínate con un poco más. Entonces, por eso también a veces no traigo dinero, papá. ¡A huevo! Porque usted nomás tiene que traer lo necesario, güey. Porque usted está loco, güey. Usted, güey, con dinero en la bolsa, güey, va a empezar a generar mamadas. Porque usted es un güey, güey, egoísta, güey. Que orgulloso, que quiere lastimar. Dice el sexto capítulo, ¿no? ¿A quién no le gusta y le agradaría sentirse superior a los demás? Sexto paso. Pues a mí me agrada, güey. Esa es una realidad, padre. No, yo soy igual que el padre. Decirte, no, padrino, con mucha humildad. No, no, sáquese a la verga. Usted hizo humildad, hijo de su puta madre. Qué humildad, ni qué la verga. Yo no te puedo hablar de humildad si todo el tiempo me estoy autocastigando con mis emociones. ¿De qué humildad me hablas, güey? Entonces no te vas a cambiar, hermano. Si todavía te frustras, Richard. Todavía, güey, te toleras. Todavía criticas. ¿No? Todavía juzgas. ¿No? Y si ves que alguien va subiendo, ¿no? ¿Y quieres meter en mi piel, güey? Entonces, ¿qué humildad me hablas, hijo de tu puta madre? Entonces, a través de esos aterrizones, compas, digo, sigo estando loco, güey. Yo no me puedo despegar de este lugar. El día de hoy me queda claro, padrino, que yo estoy condenado y sentenciado a este programa por cadena perpetua. Y que al día de hoy, si no me ha llegado una mujer, ¿sabes por qué no me ha llegado? Porque Dios no quiere que vuelva a pasarme de verga ni con ella ni que otra mujer venga a pasarse de verga conmigo. Por eso no me va a llegar. Por eso ya de hoy me dice el programa. A usted lo han elegido para otras cosas, güey. A usted ya un poder superior ya lo eligió para que usted ande haciendo servicio. Transmita el mensaje, güey. Ya lo esté fantaseando. Usted no sirve para tener compañera. ¿Sabes por qué? Porque todavía tengo los celos, mixto. Sí, padrino. ¿Para qué la llevo al grupo? Todas la van a ver. Le van a abrir los ojos, los del grupo. Y ya no va a ver cómo yo la tenga que sometida. Eso es una verdad. Eso es por añadidura. A la autoridad le tengo que decir así. Ya me vio en el video. No es cierto, mi amor. Es terapia. Me voy al servicio. Si usted quiere quedarse conmigo, esto es lo que hay. Servicio. Juntas y clínica. No hay más. Lo toma o lo deja. Porque es lo que hay. No hay más, hija de su puta madre. Las cosas como son. Porque ya no quiero vivir, padrino. Este es mi caso. Y yo no estoy echando terapia a nadie. Este es mi caso. A Chile. A mí me caga en la verga pedir permiso para irme a hacer un servicio. Y para decir a qué horas vas a llegar. Y ya es tarde. Y que me esté mami y mami en la verga en el teléfono. No, güey. No, 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 no. Yo a mí esta madre me agrada. A mí esta madre me apasiona. Esto me llena. Porque ya tuve mujer y nunca me ha llenado. Estaba con ella y peleaba. Entonces me dice, padrino. No es eso, güey. Estaba con mis hijos. Me intoleró. Y dirá, padrino, ni con mi hijo puedo estar. El que esté chillando. Yo me tengo que subir aquí y decirles. A mí me caga en la verga. Que esté chill y chill y no me deje dormir. A mí me caga en la verga. Que ya se enfermó y llevaron al doctor. A Chile, compas. Yo estoy cagada, padrino. Yo no estoy capacitado para cambiarle el pañal. Darle la lechita. Y llevarlo a mi escuela. No, a mí me caga en la verga. ¿Este puta qué quiere estar con el hijo de su puta madre? Ya déjese de engañar. Usted tiene que estar aquí, güey. Con los locos, güey. Con usted, hijo de su puta madre. Ya voy a bajar, padrino. Usted tiene que estar aquí con los locos. Entonces yo te tengo que decir eso, güey. Ya me la puedo poner. Estar poniendo la del bueno, la del recuperado, la del ejemplar. No, la verga. Sigo siendo cagada. Sigo siendo cagada. ¿Sí? Y entonces por eso, compas. Digo, yo ya me tengo que desprender de una vida social. Yo no sirvo para estar en una vida social. No estoy capacitado, padrino. Este es mi mundo. Y mucha gente me... Hijo de su puta madre. Debería de ir a atender a su familia. Yo no tengo esa capacidad, carnal. Si tú la tienes, espero, güey. Que estés en paz con esa familia. Que tanto dices y presumes, hijo de tu puta madre. Que eres el padre ejemplar, hijo de toda tu puta madre. Porque a la realidad, chingo a mi madre, güey. Que está en la apariencia. Y que su casa sigue siendo un pinche campo de batalla, hijo de su puta madre. Y todavía sigue en la apariencia. Y por eso se lo va a tronar su puta madre, güey. Porque el día de hoy yo estoy capacitado para aceptar, güey. Las pinches consecuencias. Y que necesito y pertenezco estar en un lugar de estos. Y que no me puedo ir, hijo de su puta madre. El día de hoy por eso ya al menos lo acepto. O lo admito, güey. Pero tanto que, hijo de su puta madre, que todavía le anda jugando a la pinche fantasía. A su idea moral. Y por eso se los carga la verga. Y gusto que me da, hijo de su puta madre. Gusto que me da. Entonces, a través del tiempo, me dijeron, usted va a ser juzgado y criticado todo el tiempo de su vida. Y tiene que estar capacitado para eso. Y lo vamos a ver de qué está hecho. Ante las críticas. Ante las burlas. Por eso hoy yo he rompado el anonimato, padrino. Esto es lo que soy. Pero hoy sé que quien ande a mi lado va a andar por lo que soy. Y no por lo que supuestamente tenga. Y eso me libera. Que hoy sé que son pocos los que caminan conmigo. Pero te digo a la realidad. Sé que andan conmigo en verdad, güey. Porque en verdad me quieren. Más no porque están viendo a ver que me van a sacar. No tengo carada para... Ya no puedo vivir con esa mamata. ¿No? Y yo sé que la mujer que quiera estar a mi lado va a ser porque quiere estar un rato por gusto. Y nada más, hijo de su puta madre. Porque ya sabe quién soy, cómo soy. Y quién, hijos de su puta madre. La pinche mierda que soy. Para ir finalizando. Yo estoy en un programa... Para estarme dando con el látigo de los pendejos al tiempo que yo ya llevo. Y no es presunción. Yo sé que hay gente de más tiempo. Pero a mí lo que me avala el día de hoy son los hechos. Yo el día de hoy a mí me dijo mi padrino. Es mi padre. A usted, güey, lo que lo tiene que avalar son los hechos. Y sobre los hechos es lo que le voy a creer. Yo cobro en las clínicas. Yo cobro. Yo sí cobro. A mí me dicen... No, 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 no. No es gratitud. Paga con gratitud lo que te dieron con gratitud. A mí no me dio nada con gratitud. A mí no me tocó esa. A mí no me tocó esa. A mí todo me costó. Y por andar dentro del servicio ha costado tener que sacrificar familia, hijo de su puta madre. Y no es queja. No es queja. No es queja. Gracias a pendejos como yo, muchos, si no se ponen verga, ¿sí? Bueno, les va a pasar. Entonces, si no se quieren ver en esta estadística, ha llegado el pinche tiempo que aterrice, que aterrice el ser humano. Porque es fácil hablar cuando las tienes. Es fácil criticar cuando tienes a los hijos. Y lo decía mi carnalito, y sí es cierto. Pero en la bajada, ahí nos vamos a topar, hijos de su puta madre. Porque a muchos en la bajada les ha tronado el culo. Y yo no escupo para arriba. Pero por lo menos, por la gracia de Dios, hoy no sé qué no va a pasar. Porque cuando estás en las altas, es fácil decir y escupir y criticar, mi hijo. Y que che hace, puto. No, pero en las bajadas, putos, muchos lo sé. Muchos, padrino, se han abierto a la verga. Se han tronado. Se han reventado, padrino. Y entonces ahí es donde ahí viene la parte, Néstor. Y dice, oye, egoísta, pero así es. Estamos en el mundo, güey, de los más fuertes. El más fuerte aquí va a aguantar la verga y va a sobrevivir. Y al más débil se lo va a cargar su puta madre. El día de hoy el programa me ha capacitado para tomar las cosas frías. Ya no así, con tantos sentimientos. Frías, hijo de su puta madre. Frías. Y las tengo que tomar así porque no tengo alternativa, güey. No tengo alternativa. Para mí ya no hay opción. Para mí ya no hay esas partes. Y una disculpita a los que me he tenido que llevar entre las patas. ¿Sí? Una disculpa. ¿Quién les manda a estar tragando verga? ¿Quién les manda a no ponerse vergas? ¿Quién les manda? Muchos apostaron que no iba a cumplir mi sueño. Que no iba a cumplir mi objetivo. Y cuando eso pasó, padrino, todos se fueron a la verga. Todos me dejaron solo. Nadie me contestó el teléfono. Todos me andaban poniendo, criticando, metiéndome en pie, padrino. Y yo el día de hoy te digo una cosa. Admiro tu valor. Admiro tu valor y tu capacitación como líder que eres de este grupo. Eso es lo que cuenta. Solo con nada, super, madrino. La resistencia, padrino. La resistencia. Yo estuve en mi grupo. Yo solo. Yo solo dándome junta, Néstor. Y hay testigos. Solo dando el pinche campanazo. Y ninguna alma. Y el director me decía. Eso está bien. Está bien que estés solo porque ahí te vas a encontrar a ti mismo, güey. Esta también es una junta para ti, güey. Y fue real. Me empezó a capacitar esa madre. Por eso cuando a veces me llegan y me dicen mis usuarios. Ya me voy. Pues sáquese a la verga. Pues a ver qué haces. Porque yo hacía bien eso. Si usted su servicio, sáquese a chingar a su madre. Yo lo hago. Pues también lo sé hacer. ¿Eh? Es que a ver quién le hace de comer a todos los... Yo les hago de comer porque también le formé ahí. ¿Cuál es el pedo? A ver quién le da la junta y la terapia. Yo se las doy, hijo de su puta madre. Por eso estoy estudiando y leyendo. Ahí le va la verga. Y así sucesivamente me he quitado ese pinche miedo. De que si no están conmigo, no, 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 por favor, no te vayas. No, padre, no. Ay, ay, ay. No, la verga. Sáquese a la verga. ¿Eh? Y le voy a dar terapia. Y si se resiente, pues váyase a otro pinche lugar donde le den la pinche palmada del perro. Porque aquí no hay de esas. A la verga. ¿Usted puede ser el pueblo? Sí, te creo. Son putos de traicioneros. Y me dice el director, mira, güey, eso tiene que existir en un lugar de estos porque eso es lo que hace que la atracción, la fluidez, si no hay traición, si no hay desrealtad, si no hay crítica, entonces eso no tendría vida. No hay equilibrio. ¿Así es? Exacto, padrino. Eso, padrino. Ponle diez aquí a la verdad. Por favor, ma'am. Café, por favor. No hay equilibrio. ¿Y qué es el equilibrio? Muchas veces el equilibrio que tengo que pensar que tiene estabilidad, ¿no? En él es. Ni muy acá, ni muy allá, güey. Y ahí es donde se ve. Ahí es donde se ve, ¿no? Entonces, compás, no ha sido fácil estar dentro del programa. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Hay muchos precios a pagar. Y ustedes me lo dijeron. Queremos ver, güey, hasta dónde usted está capaz si en realidad tiene el deseo de dejar de consumir droga y alcohol. ¿Está dispuesto a pagar todos los precios? Y yo, como todo buen alcohólico, siempre soy nalgas prontas, padrino. Dije que sí. Y me dice, pues, por eso, güey. Aquí lo queremos ver que se comprometa, hijo de su puta madre. No, no más hable con pura mincha ligereza porque tiene un cico. Sáquese a la verga. Yo traigo un pedo con mucha gente. Porque hay mucha gente de edad adulta. Y no lo digo por aquí, en otros lugares. Y los tradicionales, los veteranos. Y mi respeto es para esa gente. Pero yo también les digo, ¿yo qué culpa tengo, güey? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Te hayas aventado 30, 40 años? Y no hayas despegado. No hayas desarrollado. No hayas tenido sueños. ¿Sabes cuál es mi sueño, padrino? Yo quiero abrir clínicas. Yo quiero abrir clínicas. ¿Se siente rico? Pararme yo a las 10, 11 de la mañana y decirle a uno de mis servidores. Tienes 30 minutos para traerme a mi cuarto mis huevitos con cabrón. ¿Mi café? Por favor. ¿Tienes cuánto es tu estima? Ese soy yo. Yo cumplo con darte las bases y las herramientas. Ya es tu pedo si las quieres tomar y las dejas. Porque mi casa no pierde. Si usted se recupera, yo gano. Y si usted no se recupera, como quiera, también gano. El que menos se tiene que ir soy yo. Y mientras yo siga dentro de él, me sigue valiendo, verga. Porque el día de hoy no estoy para rogarle. Quédate. No, 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 a la verga. ¿Sí? Una buena palabra vale mucho. Entonces, a través de esto, compas, yo no sirvo para trabajar. Yo soy huevón. A mí no me gusta trabajar. A mí me caga en la verga para verme temprano. A mí me caga en la verga. Oye, ¿qué pasa si tu trabajo? A Chile. Eso a mí no me gusta. Entonces me dice mi padre, entonces salga algo que le guste, pero hágalo bien. Entonces, quiere tener esas comodidades, quédese aquí, güey. Quédese aquí. Usted no sabe hacer nada. Aprendiz de todo y maestro de nada, güey. Ya deje de acugarle a la verga. Y algo que le va a pasar en la vida es esto. Dios perdona, sí. La familia también, o a veces. Pero lo que no lo va a perdonar, mi Richard, es el tiempo. Y el tiempo, usted, güey, ya lo trae muy corto. Si ya son 35 años, padre, no. Y a la vuelta de la espina ya vuelvo a los 40. Y cuando me lo volteé, 50 y volvió, güey. ¿Te puedo decir algo? Y entonces, y entonces, ¿cuándo se dio algo, mi Richard? ¿Cuándo? De infante, en su infancia sufrió. En su juventud sufrió. En su pinche vejez sufrió. ¿Cuándo, por algún momento, usted fue feliz nunca? Entonces, ¿a qué vino este mundo? ¿A qué vino, puto? Y así me lo han dicho mis padrinazos. Entonces, ya llegó el tiempo que usted se dé algo para usted, güey. Usted se merece, güey. Tomar sus valores, sus principios, güey. Usted se merece, güey, hacer algo que le guste, puto. Y a mí me gusta esto. Por eso aquí ando, padrino. Esto a mí me llena. A mí nadie me espera. A mí nadie me llora. A mí nadie me reclama. Y qué bueno. Gusto me da que usted me haya dejado en la calle. Qué bueno que me haya sanchado. Que me haya dejado sin dinero. Gusto que me da el día de estar solo como perro. Qué bueno que también la mamá de mi hijo no me deja ver a mi hijo. Qué bueno. Porque de no ser por eso, que te crees. Y no estarías aquí. Entonces hoy, me tengo que dar las gracias. Y hasta el Sancho me da ganas de darle el mensaje. Dicen que el alcohólico drogadicto como yo va a quedarse en este lugar cuando yo no tenga ninguna otra opción más que esta. Y ese es mi caso. Pero mientras el alcohólico drogadicto todavía tenga opciones de escoger o elegir, no se va a quedar en este lugar. Y por eso, la vida se va a encorgar, mi divino universo, ¿de qué? De irme quitando lo que me tiene que quitar. O te amoldas, o te amoldas, puto. Porque no hay otra. Y digo yo, vale, re, hijo de su puta madre. Ya no tengo opción. A la realidad, si ahorita yo me saco la lotería, yo a ustedes los mando a la ver, ¿no? O sea, eso es una realidad, padre, ¿no? Porque eso es de lo que cadesco. Por eso me dicen, por eso usted nunca se va a sacar el melate, hijo de su puta madre. Ya le está fantaseando mucho. Dios le va a dar lo que sabe que necesita. Porque el día de hoy usted no necesita mucho. Usted nada más tiene que aprender a vivir con lo que tiene. Y para eso, el programa lo va a ir calibrando. Para que aprenda a valorar con lo que tiene. Y la felicidad no existe. La felicidad es fantasiosa porque es pasajera. Es como cuando hoy te compras los tenis. ¿Y cuánto dura el gusto? Un día o dos. Y después ya te va a beber, Ricardo. Ocho días, tres días. Es como cuando quieres ir a comer a un buen restaurante y en ese momento está la felicidad y después sales del restaurante. Ya pasó. Dice, entonces, ¿por qué fantasías es que la felicidad tiene que perdurar todo el tiempo? Usted tiene que ser adaptable a los momentos agradables y a los desagradables. Pero le digo una cosa, mi licha, más a los desagradables. Porque hay más de esos que del otro. Así es que ya, céntrese, güey. Calíbrese. Haga conexión, güey. Con esta me bajo. Dice dentro de una de las siete leyes universales que mi mente es universo y que hay otro universo al que yo consigo como un poder superior. Y que a través de todas las cuestiones de mis ideas se forcan pensamientos. Y que entonces a través de lo que yo voy forcando aquí es lo que proyecto y por ende lo que proyecto es lo que viene. Así nada más en la primera luna lo dice. Y digo yo, entonces, no hay Dios culpable, güey. No hay Dios castigador. Tengo un Dios amoroso. Tengo un Dios vivo. Hoy camino con el Dios de los alcohólicos que es la santísima verga. Que empieza a dar capacidad, güey. Para aprender, güey. A saber qué hacer en las putas adversidades de mi vida. Esa es la pinche cuestión del Dios con el que yo camino. Que me dice quiero que aprendas a resolver problemas. Porque problemas siempre va a haber. ¿Por qué no te queda claro? ¿Por qué no te queda claro? Que a veces sí se puede y a veces no. Y tú te aferras. A huevo le quieren rebatar las pinches cosas. Por eso las cosas no se te van a dar. Digo yo, hijo de su puta madre, ni pedo. Más vale que me adapte a él. Porque mientras no me adapte voy a estar como las putas randostas nadando sobre corriente y va a ser vergazo tras vergazo tras vergazo. Y digo, ni pedo. Tienes que aprender a aceptar tu realidad, Ricardo. A ti que te valga, verga, si el líder con todo respeto o el padrino tiene todavía su familia conservada. Bueno, si Dios lo quiso así, pues solamente sabe por qué. Pero no va a ser el mismo caso. ¿Por qué te aferras querer tener el mismo caso que los demás? Usted tiene que aceptar su pinche realidad. Por eso se lo carga la verga porque nunca acepta su realidad y envidia, güey, a los demás. Y ya desde ahí, padrino, caigo en el tema recuperación, autoengaño. Y digo, no, güey, esta es tu realidad, Richard. No hay otra. Y tienes que aprender a vivir con ella. Si quieres, güey, que te duela menos. Y a la verga. Por eso yo, los padrinos, con todo respeto que tienen a su familia, felicidades. Felicidades de verdad, padrino. Porque solamente Dios sabe por qué a ti te lo ha permitido y a mí no. Y ya con esa yo me quedo, padrino, eh. Felicidades. Si el día de hoy tienes un negocio y lo has conservado, qué bueno, porque el día de hoy Dios sabe por qué yo no lo puedo tener. ¿No, padrino? Felicidades que al día de hoy tú tienes a tus bendiciones. Y el día de hoy si yo no las tengo, Dios sabe por qué, cargón. Entonces eso ya me va haciendo, güey, a quitarme de tanto pinche pedo aquí en mi cabeza y centrarme y enfocarme en mi enfermedad. ¿No, padrino? Dicen por eso, ¿no? Enfóquese en su enfermedad, no en la de los demás. Que sí hace, que sí no hace, que sí tiene, que no. A usted que le valga, verga. Usted trabaje con su enfermedad y ya, güey. Y entonces hoy, a través de todo lo que a mí me critican y me juzgan, digo, me tengo que enfocar a lo mío. Y punto. Por eso hoy tengo la necesidad de estar en un lugar como este. Tan grande es mi necesidad, padrino, que yo vengo hasta donde me olviden, hasta donde me digan. Yo no. lloviendo. Yo con esto he vivido muchas experiencias. Hemos andado haciendo el servicio. ¿Cuántas pinches granizadas no nos han atacado, Néstor? ¿Cuántas veces bien mojados? Y no es queja, ¿eh? En la moto, repartiendo alimentos, a gente de la calle, a yendo de aquí, yendo para allá, andamos arriesgando el pellejo. Y no es queja. Y me dicen esto, para esto nacimos, carnal. Ah, huevo. Para esto Dios nos escogió. Y hoy, güey, si Dios nos escogió para este objetivo, tenemos que cumplir la misión, carnal. Y punto. Y por eso, padrino, pues yo vengo contento. Yo a Chile yo vengo de malas, yo todo el tiempo que me dice él, vámonos, güey, hasta allá, para allá, va, chingue a su madre, nomás agarra lo que traigo puesto, cámara, ya me voy, ahí les encargo, y que pase lo que tenga que, pasar. Ah, huevo. Si se fuga, pues ni pedo, y si llego y todavía está, pues qué bueno. Ah, huevo. Pero me voy a hacer el servicio a donde Dios quiere que vaya. ¿Para qué? No lo sé, pero me tengo que empezar a dejar a guiar. Para empezar a entender qué estoy haciendo en un lugar de esto. Yo no traigo las perlas, yo no estoy peleado con ninguna corriente, en Clínicas Aave de Paraíso, NA, cuarto y quinto, tradicional, 24 horas y media, todos han ido a compartir ahí, y no entramos en controversias, padre, no, porque hoy no estoy para desechar nada, todo sirve, y todo es todo, hijo de su puta madre. Yo no compito con nadie, ni voy echando carreritas, yo solamente te comparto lo que a mí me ha dado función, para no irme a alcoholizar y drogar, y el día de hoy yo sigo, tengo que seguir haciendo todo lo que sea necesario para no irme a alcoholizar y drogar, y si estar yendo a compartimientos, estar yendo a servicios, estarme exponiendo, va a ayudar a que yo lo regale, y no me meta a la verdad, yo lo voy a seguir haciendo, a Chile, ¿por qué? Porque ya no me quiero alcoholizar y drogar, aunque termine solo como perro, ni pedo, ese es el alto, el precio que tiene que pagar Ricardo por no volver a consumir alcohol y droga, y esa es mi puta realidad. Entonces compas, yo te agradezco padre, por la cordial invitación, yo te deseo, así te lo digo de corazón, que sean muchos, muchos, muchos años más dentro de tu grupo, del grupo Imperio Fortaleza, que sean muchos años más, que el poder superior como yo lo consigo, te siga llenando de sabiduría, de paciencia, de conocimiento, de resistencia, de mucha fortaleza, de fe, padre y no, porque eso es lo que a veces como líderes necesitamos, padre y no, porque yo sé que tener un lugar así, mantenido, está muy bonito tu grupo, a mí me date tu locura, a mí ya me cayó en la verga ver esos dos hijos de su puta madre, qué bueno que los tienes hasta allá, vamos a la verga, chingue a su madre, chingue a su madre, hoy como hoy, ayer como a él, ya es puto, ya es pasado, los llevó la verga, ahorita que importa soy yo, que a mí no me caiga la verga, padre, no, no mames, me gusta la locura de tu grupo, a mí me gusta, tanto fue así, que subí las fotos, y yo ando con mi locura, a cada loco con su locura, y si yo respeto la tuya, pues tú también pido que respetes la mía, así nada más de sencillo, que Dios te siga dando mucha sabiduría, de corazón padrino, neta, me caes a toda madre, a Chile, en la neta, tuve el gusto de conocerte en físico, espero y no sea la primera, última vez, si usted tiene su casa, allá en el estado de México, en Jardines de Morelos de Catepe, que es la casa y la clínica también de mi canal, Néstor, si, las puertas abiertas, para la obra que usted guste, usted es bienvenido con toda su gente, y esto es para todos, por allá donde anden, no hay cuento, esto es lo rico y lo bonito, echarnos una pinche punta, y sabe, para mí el día de hoy es bonito que donde yo, que donde quiera que vaya, haya una puerta abierta, de esas, porque no sé en qué momento, padrino, la necesito, porque a veces estoy fuera de casa como ahorita, y ya sé que donde yo vea la batiseñal, padrino, sé que estoy en casa con familia, estoy seguro, entonces, para mí es agradable cada vez donde yo vaya, dejar una puerta abierta, sí, padrino, gracias, padrino, bendiciones, que todo siga prosperando para adelante, para que sus proyectos se cumplen y se logren, no porque yo lo diga, por mi poder superior, con esto les comparto, gracias.